... Arturo Fernández Vigal y Puerto Montt, Estadio Regional de Concepción 1908 espectadores, la segunda división va a sufrir mucho esta temporada Gerardo Béjar fue el árbitro del compromiso La carga de Aguilar y Pablo Peña y Lillo en portería Se lleva solamente el susto y el trabajo de ese intento de contención En los 6 minutos de la segunda etapa, Juan Carlos Aguilar anota autogol Y la cuenta queda 1-0, 1-0, vencido Miguel Espinoza Celebra la gente de Fernández Vial, obviamente Penal En el segundo tiempo, 33 minutos Va a jugar Me parece que no tuvo intención Jaime Aguilar y la cuenta queda 1-1 La falta fue de Astorga a... No, 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 no